Arrancó la maravilla Y señores, después que el motor arranca es difícil detenerlo, por eso nosotros queremos presentarles algunos momentos que probablemente no quepan en los programas originales, pero que tienen muchísimo valor porque aquí se sobrecumple. Entonces queremos que lo veas, que se divierta y lo disfrutes. Adelante, motor de arranca. Bienvenidos a su Gustavo Espacio Estira y Encoge. Hoy contamos con la presencia de dos panelistos y una panelista. No, 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 no. ¿Cuál panelista? ¿Cuál panelista? Perdón, perdón. Contamos con la presencia de tres panelistas. Y tenemos un poco de poco tiempo, así que vamos a comenzar en el tema de hoy. Lamentablemente no contamos con información visual para los televidentes y para los panelistos contamos con poco tiempo, así que vamos a apurarnos. ¿Correcto? Claro. Bueno, vamos a decirle que se trata de un personaje célebre. Este personaje célebre es Napoleón. ¿Napoleón? ¿Sí? ¿Pero cómo usted sabe eso así de la primera? Yo voy a ir a agredir algo más sobre el personaje. Mire, Napoleón por una parte tenía buena parte por parte de padre. No, 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 no agreda nada, no agreda nada, doctor, no agreda nada, por favor, no agreda nada, no agreda nada. No hace falta agredir nada. Vamos a pasar a la primera vuelta de preguntas. ¿A dónde van? ¿A dónde vamos? ¿Usted nos dijo ahora mismo que íbamos primero a dar una vuelta? No, 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 que vamos a la primera vuelta de preguntas. No, 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 que vamos a la primera vuelta de preguntas. Pero primero vamos a dar una vuelta. Bueno, vamos a ver, esta vez vamos a informarles al público una información visual. Entonces, por favor, tápense los ojos, los compañeros del panel. Doctor, los ojos. Ah, no te preocupes por eso, mío, que yo sin espejuelo no veo ni un burro a tres pasos. Sí, pero es que el personaje no es un burro, por favor, tápense los ojos. No, 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 no. Bueno, aquí tienen la información visual, pudieron ver una foto del personaje y debajo un resumen biográfico y un panorama histórico de la época. ¿Ya pueden mirar el profesor? Ahí está. Oye, dale, dale. ¿Cuál vamos a terminar esto ya? Un sueño, porque estoy partido. A ver, dime. Bueno, se trata de un personaje célebre. Este personaje célebre es Julio Iglesia. No es Julio Iglesia. No es Julio Iglesia. ¿Estás seguro que no? Seguro. No es Julio Iglesia. Bueno, anoche soñé que iba a salir Julio Iglesia. Adelante, doctor. Está bien, yo voy. A ver, ¿este personaje proviene de un lugar de América? ¿Qué América, doctor? América, el continente. Bueno. Entonces, ¿pudiera decir que este personaje es el continente americano? Es posible. El continente América del Norte está situado encima de América del Sur. Categóricamente y hace mucho calor, por eso se llama Sudamérica. Ah, miren. Qué coincidencia, chicos. A ver, bien. Para ubicar bien este lugar, es muy importante. ¿Es un país insular? Sí. Si es insular, ¿podría ser una isla? Sí. Si es una isla con costas. Sí. ¿Con costas en el mar? Mira, a ver, fíjate ahí. Sí. A ver. Sí. Voy, voy, Batín. Hay unas anotaciones aquí. Una isla con costas en el mar, en América. Tiene que ser Bolivia. Bolivia, fíjate eso. No. 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 Perdí. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que le toca acá, doctor. Adelante, doctor. Venga acá, moderador. A ver. No, no. ¿Usted hace desparado? No, que me dijo venga acá. No, no, no. Eso es un elemento de enlace. Yo hablo así, ¿entendés? Un elemento de enlace. Él te dijo, venga acá. Y tú no tenías que venir. Ya, ya, un enlace, ¿no? Venga acá, moderador. No se pare. Ya, ok. ¿Este personaje es un personaje real o imaginario? Sí, sí, es real, es real, real. Realmente no sé. Bueno, si usted no sabe, bueno, imagínese. Bueno, ¿qué es este personaje? Es que no le toca a usted. Abre, rápido. No le toca a usted. Estamos en el aire. Dale, dale, dale. No, oye, es que entonces le toca a usted. Abre, le toca a él. Está perdido, perdido, perdido por eso. Este personaje es Julio Iglesias. Oye, que no es Julio Iglesias, chico. No, Julio Iglesias. Seguro que no es Julio Iglesias. Oye, la tienes cogida conmigo. Ya me preguntaste ahorita y te dije que no era Julio Iglesias. Oye, está bien. Me toca a mí. ¿Usted? Me toca a mí. Oye, que yo tengo una cosa aquí. A ver. ¿Es posterior a nuestra era? Es. ¿Es o era? Es. Bueno, bien. ¿Siglo XIX o XX? Sí. ¿Siglo XIX o XX? Sí. Especifique. No, especifique. ¿Qué es el que está preguntando a usted? El que está preguntando a usted. A ver, está bien. ¿Es de este siglo? Sí, sí. Sí, es de este siglo. ¿Qué siglo es este, chico? Este es siglo... Veinte. Veinte y veintiuno. Veintiuno. Ya me tienen confundido ya. No, 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 no. Ya me tienen confundido ya. Veinte. Más uno. Veintiuno. A ver. ¿Este personaje es de 1850 o 1863 o 1868? No, este... No, no. Este personaje es posterior a 1859. A ver. Está bien. Estoy perdido. Dale. Bien. Mire, locutor. Usted... ¿Lo miro? ¿Qué lo miro? ¿Lo miro? No, no, no. No, ya le dije que eso es un elemento de enlace para Dios. Sí, sí, sí. Lo que le quiero decir es que mire lo que le voy a decir. Este personaje se destacó en el campo. ¿En el campo de calla o en el campo de tiro? En ninguno de los dos, compañero. A ver, a ver, a ver. A ver, mire, moderador, mire. Usted nos puede dar una pista porque es que nosotros... Para saber en qué campo se destacó este personaje. Como que estamos perdidos. Una pista, sí. Perdido. Vamos a ver qué le puedo... A ver. Una pista para que lo ubiquen en su campo. Claro, claro, claro. Bueno, le puedo decir que el personaje tiene un primo que practica campo y pista. Esa pista es tremenda basura. ¿Cuánta gente practica campo y pista? Bueno, espérate. ¿Así que tiene un primo? Tiene un primo. Bueno, si tiene un primo, puede tener un hermano también. Y si ese hermano canta y se llama Enrique, este personaje es Julio Iglesias. Oiga, que no es Julio Iglesias. 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 Oye, está bien. Su turno, doctor. Sí, se turna un tanto difícil este problema. A ver, este personaje histórico. No. Célebre. Célebre. Bien. Eso lo preguntaba. No, no. Bueno, está bien. Es verdad. En el ensayo habíamos dicho que cuando estábamos adivinando, que había que adivinarnos para que pareciera que estábamos adivinando. Este personaje vive... ¿Este personaje vive? No. Murió. ¿Eh? ¿Pero cómo que murió? Porque no es Julio Iglesias, compañero. No es Julio Iglesias. No es Julio Iglesias. No es Julio Iglesias. Bueno, bueno, bueno. Ah, caramba. No, no, no. A ver, a ver. Mira a ver. A ver, diga. Mira a ver tú. Yo. Mira a ver tú. Le toca a usted. ¿Me toca a mí? A ver. Mire. Entonces. ¿A quién le toca a mí? A mí. Ajá, bueno. Ya. Por casualidad, este personaje es Julio Iglesias. No, no, no. Compañero, que no es Julio Iglesias. Mire, ¿por qué no lo ubican geográficamente? Eso es lo que estamos tratando. Todavía yo lo estoy ubicando geográficamente. Ramba. Moderador. Ah, bueno. Moderador. Como no lo ubicamos geográficamente, quisiéramos. Entonces, si este personaje tiene costas en el Mar Norte o en el Mar de Parkinson. Bueno, en el Mar de Parkinson, no. Ah, entonces, en el Mar del Norte. Ajá. Tampoco. Ah, entonces, bueno, este personaje es hombre o mujer. Una de los dos. Una de los dos. Ah, ya. Entonces, esto quiere decir que el personaje es del sexo opuesto. ¿Cómo que el sexo opuesto? Sí, opuesto para las cosas. Qué jocoso. Mira. Qué jocoso. O opuesto. Mira, no, no, no. Vamos a ver si deliberamos ya, porque este programa tiene un tiempo. Y si ustedes se siguen demorando, voy a haberme obligado a ponerle la parte musical. A ver, a ver, a ver, este, todos pensamos, estamos de acuerdo que este personaje es Julio Iglesias. Efectivamente, doctor, Julio Iglesias. Pero como Julio Iglesias, si yo le he preguntado a usted 40 veces, si es Julio Iglesias y usted me ha dicho que no. Y 80 veces te digo que no, porque no me gusta que me insista y no me gusta la forma en que me lo está diciendo. Y además, para mí, te dije que murió. ¿Y sabe por qué te dije que murió? Porque para mí murió, desde que no cantó más aquello de Sagitario. Pero si eso no lo canta Julio Iglesias. ¿Quién dice que no? Eso es de Afrejico Rodríguez. Lo que cantaba Julio Iglesias era que yo le decía. Unos que nacen, otros morirán. Otros que no saben cómo morirán. Y otros que llorarán. Era Julio Iglesias, te lo dije yo. Era un principio que dije. Era Julio Iglesias, era Julio Iglesias. Julio Iglesias. Bueno, ha sido su programa Estira y Encoge. Tenga usted muy buenas noches. Buenas compañeros de este recinto. Aquí estoy desde casa. Los saluda la llave. Aquí preparándome para... Entrenando aquí porque clasifiqué para participar como atleta en la primera Olimpiada que se van a celebrar en Cuba. Aquí me pueden ver que estoy entrenando ya. Ya, ya aquí. Bueno, estoy poco avanzado. Déjame explicarles cómo fue que yo logré clasificar para estos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Cuba. A mí me mandaron para un campeonato mundial de atletismo que se hizo en Toronto, Canadá. Yo, por supuesto, yo iba como atleta, yo iba como jefe de la delegación, me dijeron. Antes de salir para allá me dijeron, la llave vas para Toronto. O saca una medalla, o va a ver que tú sacas allí. Pero tú sacas un resultado y te lo logras pagar. Oye eso. Darme una tarea, mi padre, me decía. Mira, el primer día de conferencia. Yo vi que los atletas que yo llevaba no hicieron nada relevante. Yo dije, ¿cómo? Espérate. Si no corren ellos, corro yo. Yo dije, cuando estaba el compañero ahí de Toronto que estaba organizando los Juegos, le dije. Torontés, a mi favor, anótame ahí la carrera que se va a efectuar ahora. Y el torontés me dijo, ahora se va a efectuar la marcha. La marcha es una carrera que tú vas por toda la ciudad así. Por un periplo que te marcan así por la calle. Yo vi eso y dije, eso es fácil. Eso es caminar. Eso es lo que más yo he hecho allá en Cuba, caminar. Yo no tengo ni una sala de bicicleta. Eso le digo, anótame ahí en la marcha. Mira, me anotó en la marcha. Me erizo nada más acordarme. Oye, ¿en qué lugar yo terminé en esa competencia? Yo digo, esa carrera toda por toda la ciudad así y termina la competencia entrando al estadio y da una vuelta completa la pista. Oye, ¿en qué lugar yo quedé? Cuando yo hago así y entro al estadio y miro así, todo el mundo de pie. Así, todo el mundo en la grada apagado. Yo dije, rompí la liga. Mira qué recibimiento. Esto es récord. Y era que estaban cantando el himno nacional de la premiación de esa carrera donde yo estaba corriendo. Y mira el torontego rey y dice, descalificado porque hay que llegar el mismo día. Imagínate, yo nunca había ido a Toronto, me perdía. Porque además, una carrera larguísima. Yo tenía que ir por toda la calle una pila de kilómetros así. Fíjate, si es agotador, que la gente se para así al lado de la carretera donde vienen los atletas y te dan agua. Pumito con agua, así te echan agua. Imagínate la cara que llevaba yo, que a mí me daba un pumito con leche. Yogur, compañero, café, una hamburguesa, coge esa croqueta y me tiraba en cosas. No, y gracias que yo no gané en esa competencia. Porque en las condiciones que yo terminé. A mí me cuelgan una medalla en el cuello. Yo me caigo de cabeza para la hora de victorio. Y me dice, descalificado. Porque no sé qué. Y un momentico, Toronto, que a mí me llega una tarea y hay que cumplir. Anótenme ahí en los próximos que van a correr ahora. Me dice, ahora se van a correr los 3.000 metros con obstáculos. Le digo, ponme en la carrera con obstáculos. Me dice, ¿de dónde tú eres? Y le dije, le dije de dónde yo soy. Me dice, no, ustedes no tienen tradición en la carrera con obstáculos. Le digo, oye, Toronto, que yo no tengo tradición en la obstáculos. Anótenme ahí que lo que más he tenido yo en mi vida son deseos de competir en este evento. Anótenme ahí. Decime a mí que yo no tengo tradición en la carrera con obstáculos. Él a mí no me conoce. Yo corro con el obstáculo arriba. Mira, me anotaron en la carrera con obstáculos ese. Yo nunca había competido en eso. Oye, ¿por qué me descalifican a mí? Porque eso tú tienes que pasar una valla. Los obstáculos son una valla que tú pasas. Después hay un cuadrito con arena. Después van para adelante un charquito con agua. Cuando dieron arrancada, yo aprendí. ¡Prá! Hacer la valla. ¡Prá! El cuadrito con arena. Cuando yo era el charquito de agua, yo dije, ¡parado todo el mundo ahí! Hasta que me he hecho un hipoclorito y no me lanzo ahí en el charquito. Y viene, no, ¿sabes cómo yo soy? Donde yo estoy tengo que cumplir. Vino para acá a Toronto. Descalificado porque desconoce la técnica de la carrera. Digo, ¡garda, Toronto! Si tú estás organizando los juegos, es porque tú sabes. Yo no voy en carrera. Vamos para el área de lanzamiento. La verdad, les digo, es en carrera, lanzamiento. Digo, ponme en el área de lanzamiento ahí. Me dice, elige un implemento para lanzar. Mira, había jabalinas, discos, martillos, balas, no sé qué. Cuando yo oí los nombres, yo dije, ¡dame la bala! Yo le dije, que eso debe ser fácil. Lanzar la bala es fácil y le hace nada más apretar el gatillo. No, no era la bala que yo tradicionalmente conozco. Vieron una bola de hierro así. Digo, un momentico. Me puso la bola de hierro. ¡Pá! Dice, dale, lanza. Digo, un momentico, Tori. Porque ya me va bien con él. Digo, Tori, Toronto, ¿cómo se lanza esto? Me dice, hay dos modalidades para lanzar la bala. Una, dando vueltas así, y lanza. Y hay otra, que es echando para atrás, ¿no? ¿Sabes qué es así? ¡Pá! ¡Pá! ¡Prá! Y lanza. Yo dije, yo voy a coger la modalidad echando para atrás. Porque yo no voy a dar ninguna vuelta, porque yo no me salí una vida. Agarro así, la bala, ¡prá! Hago así. Me pongo en mi posición. ¿No? Lancé. Hasta ahí, primer movimiento, perfecto. Excepto que nadie me explicó que yo no podía dejar ese pie ahí adelante. Aquello cayó ahí mismo. Fue el último día que yo tuve dedo gordo en los pies pies. Fue un mes con una gritería. Se fue un corre-corre en Toronto. Y el medio corre-corre viene para Toronto. No, descalificado me dice. Ya averiguamos. Sabemos que usted no es atleta, que usted es inspector. Pero le vamos a dar una oportunidad. Digo, dime, Toronto. Dice, por el esfuerzo que ha hecho, le vamos a dejar que participe en la primera Olimpiada del deporte en Cuba. Y elija, pero elija una modalidad que tenga que ver con su oficio. Dice, lo mataste, Toronto. Anótame ahí. Anótame ahí el lanzamiento de la multa. Con carrera a 200 metros atrás del revendedor. Ya. Así fue que clasifique, mis amigos. Clasifique y, pero desde ahora lo voy a anunciar. Para que sepan. Desde ahora lo voy a anunciar. Después de estos Juegos Olímpicos, me retiro. Digo, si no hay duda. Bueno, y en el motor de arranque nuevamente buscando el talento escondido. Y esta vez tenemos este Gold Talent aquí para esos talentos insertarlos dentro de estos carnavales tan heterogéneos que estamos planificando. El jurado, sus conocidos de siempre, Mustelier, el genio de las voces. Coqui, aplausos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. El maquillista estrella y malaca. Hola. La reina del twacking en Twitter. Arriba. Muy bien. Vea, usted los conoce. Vamos a abreviar. Entonces queremos presentar al primer concursante que viene acompañado de su intérprete. Y es un poeta de un lirismo descomunal. Adelante, Moises. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Encantado. Un placer, profesor. Niña, mira, esto no es un policlínico. ¿Para qué usted le trae a su papá? No. Es la intérprete. Es muy bueno, algo novedoso. Ya, disculpe. Es que nos queremos mucho, nos queremos mucho. Se quieren mucho. Queremos casarnos. Bueno, bueno, ¿qué nos vas a enseñar hoy? ¿Qué nos traen? Les traigo un poema matérico postmoderno. ¿Un poema? Repita, profe. Sí, matérico postmoderno. Eso hay que verlo bien. Sí, bueno. Yo soy un animal. Yo soy un salvaje. Yo soy tu perro, mami. Yo soy una guagua. Cuidado. No te cojas las quimaguas. Yo soy la masacre. Sí, bueno, está bien. Es que es un poema muy intenso. Ella lo vive muy intenso. Yo soy la masacre musical. Yo soy un loco sexual. Se me parte la tuba en dos. Se me parte la tuba en tres. Por la pata del gin se le sale el pudín a la mailón. Qué lindo, qué lindo eso. Muy hermoso, muy hermoso. Si se te vira a un pie, la culpa es tuya. A mi concierto no se viene en puya. Tú eres una cingandinga y una canchanfleta. Playa, playa, piscina, piscina. A mi manguera. Qué bueno, qué bueno ver que a sus 120 años no hace estas cosas. Yo sí, me he mostrado muchísimo, me he cantado. Muchas gracias. Sí, me hiciste bailar, me hiciste bailar. Cualquier cosa lo llamamos. Ya, está bien. Profe, le recomiendo que siga escribiendo hasta que se seque el malecón, ¿oyó? Oye, lo que más me preocupa a mí es que se fuese el acompañante. No, seguro lo espera ya. Bueno, y vamos rápido que tenemos que abrir bien. Ese lo vamos a tenerlo en cuenta. Ok. El próximo concursante no dice el nombre, pero es un imitador de José Luis Rodríguez, el Puma. Adelante, el próximo. ¿Dónde? Es él. No, pero es un buen error. Deja la luz encendida. Quiero mirarte desnuda. Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta. Siendo tu pecho agitado, tu vientre como el fumego, los dos estamos temblando. Abrazame, apriétame, acarriciame y bésame en el mar de tu cuerpo. Yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Va subiendo como la espuma. Muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias, maestro. Deje su teléfono ahí en la recesión. Muy lindo, muy lindo. Estoy erizado completamente. Me encantó. Ya te vimos, ya te vimos. Bueno, y nuestra última concursante no ha querido decir qué hace. Solo dijo su nombre. Y bueno, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Su nombre es Tomasita. Un aplauso, por favor. Y ella vino. Mirad ahí. ¿Dónde? Adelante. ¿Y ella qué hace? Vamos a ver. Gracias por invitarme de todo corazón. Gracias por devolverme a la televisión. Gracias por ayudarme y conducirme de la mano. Gracias, mi colectivo hermano. Gracias, no digo nombres, ni seña, ni apellido. Gracias, al que ayudarme todo ha contribuido. Gracias, por ayudarme a subsistir, por no dejarme sucumbir, por permitir que no me estanque. Fiesta de música y humor, un colectivo hecho de amor. Todo eso es motor de arranque. Es el premio. Es el premio. Es ella. Es ella. Es ella. Es ella. Es ella. La premiada. Es el premio. Ay, no queda duda, ¿verdad? No, es el premio. Adelante. Caballeros, buenas noches. Domingo. Vamos a quitarnos al personaje para así darle las gracias a Tomasita por todos estos días que hemos pasado con ella. Darle las gracias a Dios, al programa, a la televisión. Es o no. Gracias por todo. Así mismo es. Tomasita nos ha puesto aquí una bomba que nosotros no teníamos manera, incluso sabiendo quién es, de saber lo que iba a pasar aquí. Muchas gracias por este tiempo, Tomasita, por darnos tu tiempo, tu arte y tu talento y así mismo a toda la televisión a través de Motor de Arranque. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias. Señor, lo que te diga. Tomasita. Dime. Me están haciendo una seña. Me dice el coordinador. Sí. El vicario de Juan Carlos. Sí. ¿Qué quiere el coordinador? Vos era muchacho. Dale. ¿Qué querrá el coordinador? ¿Qué querrá el coordinador? Lleva ocho días conmigo, sube y baja Tomasita. Lleva ocho días conmigo, sube y baja Tomasita. Dame la mano, mi hijita. Ven, asómate al postigo. Hazme bien lo que te digo. Respetame, por favor. Súbete el ajustador. O bájate bien la falda. Que no me diga de espalda que quiere el coordinador. Oye, la tiene que ir a un mío. Oye, mi hijita. Bueno, Tomasita, aquí tienes tu cake porque tu cumpleaños muy pronto y nosotros quisiéramos estar contigo, pero lo estamos celebrando aquí en el Motor de Arranca. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Oye, mamá. Hoy que no veo nada, caballero. ¿Verdad? Que ha sido un placer, un placer. Qué rico. Gracias. Muchas gracias por todo. Que Dios me los bendiga. Igualmente. Y gracias a mi hijo que está entre nosotros, aunque no se vea. Y a mi amiga Melzi que también me trajo muchas veces al teatro de la mano. No, para tu hijo. Gracias. Tu hijo se va a ver en este instante. Muchísimas gracias, verdad. Que estoy muy agradecida, muy emocionada. Él no quiere, no te preocupes. Ahí lo tiene. Ahí está tu hijo. Gracias, amor. Gracias por nacer. Perdón por las zapatillas de marca que no te has puesto y por el cojín molesto que encontraste en mis rodillas. Perdóname por las millas que no pude recorrer. Perdóname por no ser perfecta como mereces. Perdóname una y mil veces, pero gracias por nacer. Tomasita, yo pasé mucho trabajo ayer para hacer esta décima. Porque, ¿cómo definirte, no? Y tampoco quería definirte, sino, no sé. Congraciarme contigo. El molde que el creador usó para Tomasita fue una tierna margarita de pétalo rimador. Ella le ha dado al motor de arranque su mejor llama. No se le sube la fama nunca para la cabeza. No sospecha que es la pieza fundamental del programa. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! De veras, es emocionante lo que está pasando aquí. Sí, cómo no. Me sorprendieron. ¿Te lo mereces? Me sorprendieron. Estoy felizmente sorprendida. No sé. ¿Te lo mereces? Teníamos que hacértelo. Sí. Y si no corta ya, vamos a acabar llorando todo el mundo aquí, caballero. Uno se afloa, coño. Y caballero, yo le voy a decir una décima que, a ver, yo no sé si esto podrá salir por televisión o no, pero... En ti, en el programa Los Anticuarios me quedé con una décima en el alma, igualdad. ¿La digo? Sí, por favor. Dice, Anticuarios, por favor, si realizan una feria que vendan la cara seria de nuestro coordinador. Fariñas es un amor, pero nadie lo soporta, porque el tipo se comporta como un tocadisco usado, con un disco bien rayado. Graba, corta, corta, corta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!